Bueno Carpinchos, sin duda es un buen empate que le sirve a defensores para seguir sumando, ¿no? Sí, bueno, tuvimos dos veces ventaja, pero bueno, no pudimos mantener el resultado, pero bueno, nos sirve, nos sirve el empate. No pudieron mantenerse esa diferencia, esa mínima que habían sacado. Sí, sí, bueno, pusimos ahí un triado, pero bueno, sirve, sirve como te decía, para sumarlo, ¿no? Lo importante es clasificar entre medio los ocho y bueno, después ver ahí lo más importante. Un doblete tuyo, Sergio, seguís convirtiendo, aprovechaste los errores de abril y por eso convertiste de cabeza dos goles. Sí, gracias a Dios, se me dio así mucho que no así goles, pero bueno, gracias a Dios se me dio los dos goles de hoy día, pero bueno, gracias a Dios que hay que seguir trabajando en la semana. Otra vez amargan al líder, ¿no? Aquella ocasión a la dehesa, ahora al deportivo, a lo mejor le sacan la punta, pero ustedes se mantienen ahí expectante a ver si pueden lograr el título también, ¿no? Sí, sí, bueno, hoy era un partido clave para ganar, pero bueno, como no se dio, pero tampoco perdimos, sirve para empatar y seguir sumando, como te digo. Primero vamos a ver si clasificamos los ocho y si nos da el título, bienveniense. Muchas gracias. No, gracias a Dios.